¡Ay, bro! Ando con huevas, loco. Pero... ¡Pack! Pues chavo, no me jales nada, loco. Este pollo está pillado en la onda, loco. Un político, boludo, un nudo, ¿me entendés? Solo salen a peinar en la onda a la gente, bo. Y a uno no le dan chamba ni nada. No le dan oportunidades a la gente honrada, bo. ¿Y este man qué pedo? ¿Qué guache? Yo voy a ver qué consigo más allá, bo, porque... Está bien, está difícil, loco. Vení, vení, vení. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Nada, loco, lo voy caminando, bo. ¿Por qué querés trabajar aquí conmigo, aquí? ¿Pero de qué, bo? No, tenés que cubrirme un momento, loco. ¿Tú querés hacer un mandado? ¿Quién? ¿Con quién? ¿A dónde vas? ¿A hacer una cita ahí con una baby? ¿Ah, con una chavala? Sí. Ah, está bueno, papi. ¿Qué querés que haga? No, cuidado aquí, loco. Ajar el uniforme y toda la onda. No, mirad este, tomar este. ¡El cuete! Bien, cuidado ahí. ¡Ay, papi! Ya la hice, va a andar, papi. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, no, por sí, dale, dale, loco. Entonces, papi, el uniforme y toda la onda ahí. ¿Qué no vas a dar? ¿Ah? ¿Vas a dar bien? Sí, no, vamos a dar, vamos a dar corona. Dale, pues. Vamos, ¿qué fue? Vamos, pues, vení. ¡Uy! Ya la hice, papi. Pues ya va a estar, ya está. Ya está, ya está. ¡Ah, papi! ¡Delito, loco! ¡Aquí, papá! ¡Aquí! Ya hay, pa, loco. ¿Ya hay, ya hay, ya hay? Ya, papi, ya hay, te ponés viva una espalabora que aquí estás en buenas manos, loco. No hay man que pasa aquí, pero quiero, papi. ¿Qué es que te quedes? ¿Qué es que te quedes? ¿Qué es que te quedes? ¿Qué es? ¿Qué es que te quedes loco, vos? ¿Qué es mi primera víctima? Mira, ve, de mi poder, papi. Ya, ve, qué pedo. ¿Qué tú estás haciendo desde aquí, papi? No puede estar aquí, es prohibido, raza. No, no lo estáis hablando por teléfono, papi. Vale, papi, es prohibido, loco. No puede estar aquí, es prohibido. Es prohibido estar apoyado en la calle, papi. Es prohibido, estar apoyado, loco. No, no, no. Várete aquí, papi. No, 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 no. Váete aquí, papi. Várete aquí, loco. ¡Várete. ¡Várete aquí, loco! Deja la presión que hay que ponerlo Ahí se cuida la onda, loco Ya estoy viviendo, papi Brother, te estoy pasando masito Loco, armado, metete ahí toda la... Uy, lete, mami ¿Qué, papi? ¿Qué estás haciendo por aquí? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo por aquí, papi? No puedes pagar por esta niña No, para allá, loco, cada uno de los chorros No importa, loco, puedes comprar lo que querrán Pero no puedes pagar por esta acera Es prohibido, loco ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Qué? Y es que es tuya la acera ¿Por qué, loco? Cállame, loco, calmate Calmate, loco, calmate ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Perdete, me va, loco! ¡Qué voy a seguir, quieta, papi! Vamos a ver qué más cae, loco ¡Qué! ¡Papi! Así es, loco ¡Qué buena chamba, me conseguí! ¡Al fin estoy disfrutando! ¡Uy! Vamos a ver qué onda con este loco La foto, otra víctima ¿Qué es, raza, que está viendo con la moto ahí? Mi moto No me importa, raza No me importa Está aquí, está aquí, es mía, papi No me importa, es eso, moto Mi moto No, es mi moto ¡Pierda, es el pato, es mi moto! ¡Pierda, es el raza! Así es buena presencia, loco Así es como se van haciendo las cosas, ¿me entendés? ¡Hay que ponerle, loco! ¿Quién es ese aquí? Hay que demostrar, ¿me entendés? Para ver cómo es la onda, loco ¡Aaah! ¡Mi huevo! ¡Aaah! 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 ¡Ay, qué tiro me pegan esto! ¡Ay, huevo, pucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, loco! ¡Me pegó un tiro a los huevos! ¡Ay, esto es suena! ¡Para qué me lo puse! ¡Ay, viene la ambulancia! ¡Apúrense, hombre! ¡No me pegó un tiro a los huevos! ¡Ay! ¡Ay, huevo! ¡Ay, ay, huevo! ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¡Romón, raza! ¿Y qué le importa mi nombre? ¡Tiéndome! ¡Mira lo que me pasa! ¡Mira! ¡Mira a esta cagada! ¡Aaah! ¿A dónde fue, vos? ¡Aaah! ¡En la ingle! ¡En la ingle! ¿Qué es la ingle, vos? ¡Los huevos, pues! ¡Aaah! ¡Ay, mi huevo! ¡Y por lo que veo, se le vino con todo el tuco! ¡Aaah! ¡Ay, mira, ahora cómo es! ¡Cómo es el pipino! ¿Tiene hijos, José? ¡No! ¡Aaah! ¡Pues no, madre! ¡Aaah! ¡Mira, loco, lo que me pasa por estar haciendo tonteras, man! ¡Qué basura, loco! ¡Pucha, mo! ¡Para la próxima, man! ¡No está haciendo esas cosas, loco! ¡Está bromeando con la gente con tiros, man! ¡Te pego, es pucha! ¡Y recordá, loco! ¡Tóqueme usted, tóqueme! ¿Quién me lo dijo, man? ¿Y qué le voy a tocar, mijo? ¡Aaah!